En los momentos más importantes de nuestro folclore Producción es la voz de los Andes Siempre con lo nuestro Y ahora Con la orquesta San Andrés de Paz Paz Chico Cañahuana que sueño ya yo Cementes no mangas y collardos Cañahuana que sueño ya yo Y ahora con la orquesta Y ahora con la orquesta Sentimiento, sentimiento Así, así, así Tristes recuerdos Solamente tristes recuerdos Añal pase por el puente Guaya Un puenteoncito, un puenteoncito Un puenteoncito Un puenteoncito Eso sería una mala señal Encima de mi negrón de suena Y va Y va Y va Y vamos a bailar Y ven Y ven Y ven para gozar Muéve la colita chiquita bonita Muévelo, muévelo, muévelo Así Así ¡Ajá! ¡Rico! Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos ambasciando ¡Dale, dale! Romualdo Ortiz Malti Amando el cerro ecuadino En Catac Así, 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 así El Luis Gamarra Mi esposa Ernalinda Naya El hijos ¡Echa ya! Marco Antonio Cacha Los hermanos Orduña Francisco Hugo Gabino y Charles Muévete, 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 muévete Orquesta San Andrés Otra vez Con el cariño de siempre Con el mismo swing ¡Epa! — ¡Epa! — — Gracias por ver el video